¡Hola Juego Amigos! ¿Cómo están? Yo soy Cara y estamos aquí en el Stand de Juegos, Juguetes y Coleccionables con Jesús aquí en La Mole, que va a hacer un unboxing. ¿Cómo estás Jesús? Bien, bien. Vamos a checar una caja que apenas llegó y a ver qué tal está la pieza. ¡Wow! ¿Emocionado? Sí, sí, claro. Cada que llegan estas cosas nos da mucho gusto. ¿Cuántos días llevas con ella? Ahorita, acaba de llegar. Aquí tienes tus armas, úsalas con sabiduría. Ahorita empezamos a abrirla. Muy bien. Oh, este siempre es un momento muy importante, como la vez que lo abres no existe nada. Así que también es un gran honor para mí poder estar aquí cuando está abriendo algo tan importante para él. Quiero que sepan que esta caja es como de la mitad de mí. Es una caja muy grande. Está grande y es difícil, es medio complicado de abrir, pero bueno, pues ahí va, ahí va. Muy bien, a ver, cuéntanos qué encuentras. Estas piezas, casi todas, incluyen un print de la escultura que es. En este caso es una Witchblade. Esta pieza es la que está aquí adentro en la caja y ahorita la vemos. Estas cajas son de buena calidad para que aguanten los viajes. Y sobre todo, pues, sí la protegen. Hay otras marcas que se quedaron atrás en este aspecto. Estas sí las protegen bastante, bastante bien. Y aún así, hay ocasiones que llegan, llegan rotas. ¿Por qué esta figura? ¿Por qué pediste esta en particular? Colecciono muchas piezas, sobre todo femeninas. Y esa es de un cómic que me gusta. Entonces son piezas, son piezas muy bonitas. Bueno, para mí son muy, muy bonitas. ¿Dónde la quieres armar? ¿Aquí? Aquí. ¿Aproximadamente cuántas piezas traen? Híjole, varían mucho dependiendo la pieza que sea. Este, varían, varían dependiendo qué pieza sea. Hay unas que son muy simples y tienen muy pocas piezas, pero esta tiene muchísimas. Y luego es bien delicado. Si ven las puntas, esto se quiebra. Es lo que te iba a preguntar. Si de repente, no sé, te tiemblan las manos o el pulso o algo, ¿puedes dañar la pieza a la hora de ensamblarla? No, si la daño me va a temblar hasta otras cosas, pero sí, sí pasa, pasa, pasa al armarlas, quebrar, quebrar partes. Pero pues por eso hay que hacerla con mucho cuidado. ¿Alguna vez se te ha roto alguna? Sí. ¿O cuál se te rompió? Un Hulk. Se me rompió, también le quebré una trenza a una... Es un personaje de un videojuego, ya no recuerdo ahorita cuál es, pero le rompí un trozo de cabello y duele. ¿Y la pieza la puedes pedir aparte o solo si es toda la figura? No sé, mira, sí hay personas que conocen eso, pero hay gente que las manda a reparar, la reparan muy bien, pero no creo que haya piezas de repuesto que te vendan. Eso no hay, hay gente que hace customs y les quedan muy bien y la verdad es que no se encuentran, es muy difícil ver la diferencia. Pero ya uno tiene como coleccionista, uno tiene cuando se te rompe algo, en la cabeza no te lo quites de que está roto, entonces son detallitos así, pero pues... ¿Cuántos años llevas de coleccionista? Más o menos como siete. En forma, siempre me han gustado los juguetes de toda la vida, pero desde hace siete años he empezado a coleccionar un poquito más fuerte. ¿Cuál fue tu primer figura? La primera figura fue un Hulk, que de hecho la compré en esta misma convención, y fue un Hulk, de la primera escultura, pero empecé con muñejos de Jack. En esta pieza hay unos que son muy simples y lo podemos armar rapidísimo, pero en una pieza tan complicada como esta, que la verdad es que no tengo ni idea de cómo van, entonces nos llevamos un poquito más de tiempo. Pero aquí vienen las instrucciones y ahorita ya lo armamos bien. Para que chequen cómo vienen protegidas, estas piezas son delicadísimas, ya nada más casi de verlas se quiebran, entonces hay que armarlas con mucho cuidado, y pues quitar esto también con mucho, mucho cuidado, porque si no se quiebran. Y pues ahí sí ya no hay repuesto, porque vienen bien. Siempre responde, esa marca responde por lo que te da, y si viene algo quebrado sí te lo reponen, pero pues esto viene bien, nada más que hay que armarla con mucho cuidado. Estas piezas son de esta escultura, nada más que al mandármelas venían quebradas. Como les comento, esta marca reconoce las piezas, si vienen rotas y siempre se hacen responsables. Me mandaron los repuestos, y pues ahorita ya los vamos a poner. Lo que se le quebró fue justo esta puntita. Cambiaron la pieza por completo, no la reparan, la cambian por completo, y ya me dieron otra pieza. Y ahorita se la ponemos donde va. Esta pieza también venía quebrada, justo aquí a la mitad. Como ven es una pieza muy muy delicada, que hasta para quitarle esto, ay, como que es con cuidado. Y en ocasiones cuando hacemos esto, escuchamos el trágico clic, y uy, no, pero ahí va, ahí va. ¡Gracias! 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 Estos son complementos, se le puede cambiar la cabeza, para que tenga ese rostro o este. Y también el brazo, trae un extra para cambiarlo. Y esta pieza que ahorita ya no la encontré donde va, pero también aquí va por acá. y esta es la escultura que acaba de llegar. Sí. ¡Wow! Así, tal cual, ya respiramos, ya está armada. Y pues, en este ejemplo, la verdad es que esta escultura es algo complicada de armar. Hay otras que no tienen problema, nada más se le ponen los brazos, la cabeza y se acabó. Pero esta en particular, tiene mucho, mucho detalle, piezas muy, muy frágiles. Entonces, sí es mucho más complicado de armar. Pero es un gusto ya verla así armada. Sí, ahorita lo que nos comentaba Jesús, es que a la hora de poner la cabeza, hace como un click, cuando entra la cabeza, pero sientes que se te va a tronar en los dedos, lo sientes en los dedos, y es como el estrés de ¡no! Sí. Pero pues ya quedó, y es una pieza muy bonita. Bueno, a mí me gusta muchísimo. Está impresionante, de verdad, muchas felicidades por la mano de, ay, de desactivar bombas que tienes. ¡Qué pulso tienes! No lo puedo creer, felicidades por la figura, por todo. No, y muchas gracias a ustedes por el programa, porque siempre lo vemos, y se disfruta mucho siempre, siempre, siempre vemos los capítulos. Es un gusto ver, ver este programa. Y verlos a todos ustedes, a todo el equipo, es un gustazo siempre. Oye, muchas gracias. Ya por último, yo sé que tiene mucho detalle, pero quiero que te acerques. El detalle del cabello y eso, por supuesto se ve, pero quiero que veas, por ejemplo, estas puntas, estas cosas, aquí donde está el cráneo, estas como pequeñas puntitas que tiene, el detalle que tiene, que se te pueden quebrar en cualquier momento. Tiene muchísimo detalle, y es sumamente frágil. Yo la verdad no me atreví ni a tocarlo, porque siento que nada más, si a este hombre se le han roto cosas, yo las exploto. Pero el detalle de que tiene la figura es impresionante, y es bellísima. Muchísimas gracias por todo, Fuego Amigos, muchas gracias a lo que le quieras decir a la gente que te está viendo. Pues ven el programa, porque yo creo que la mayoría de los que ven los capítulos lo disfrutan, y pues no hay mucho que decir, sigan coleccionando, y pues, ¡Vivan los juguetes! ¡Vivan los juguetes! Muchísimas gracias, un beso grandote.